Queridos amigos suscriptores, aquí seguimos. Estamos, amigos, a mostrar un panal de chilizate. Chilizate. Así se llama, sí. Bueno, pues, queridos amigos suscriptores, aquí está el famoso chilizate. Acercárselo un poquito más. Como pueden ver, ese panal. Ahí está el chilizate. El famoso chilizate. El chilizate, pues, él no produce miel, nada, él solo hace los panalitos para... Engendran hijos, nada más. Ajá, engendran hijos. Hijos nacen, ellas vuelan y se van. Ajá, es cierto, pues. Ahí para todos los suscriptores está el panal de chilizate. Por lo menos en estos hoyitos que tienen allí se forma con un gusanito. Y de ese gusanito se forma la avispa. Es que los gusanitos somos hijos de ellos. Ajá, pero de allí se forma la avispa. De allí se forma la avispa. Es como un gusano cuando está pequeño. Lo único que uno tiene que tener cuidado con este tipo de avispa es no tocarla. Porque pica duro. Porque pica muy duro. Y tanta calentura. Sí. Y ese es el cuidado que uno tiene que tener. Y acá, si ustedes ven, este richuelo de agua ahí es el desagüe de la laguna. De la laguna. Y el de panal no está en todo el tiempo. Este solo está en agosto, septiembre, hasta mediadas de octubre. De allí ellos vuelan y pues queda nada más el panal. En el verano el viento se lo bota y todo eso. Y que, pero don Alejandro, y cuando esta avispa se va, ¿para dónde se va? ¿O se muere? ¿O vuelve a vivir? ¿O se hace cuando, se vuelve a hacer cuando viene el tiempo de ellos? ¿Cómo sería la cosa de esta avispa? Ahí no tengo mucho entendimiento. Lo que sí sé es que hay un tiempo que se desvanece. Ajá. Queda solo, vuela, no sé para dónde vuela o se entierran porque hay abejas que se entierran la tierra. Sí, 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 ahí tengo un entendimiento yo porque la lástima es de que no tenemos una muestra. Como por lo menos de la chicharra, la oluga. La oluga. La oluga se hace, es la que se hace chicharra, va. O la chicharra se hace oluga. ¿Cómo está la cosa? Según el entendimiento, la oluga se hace chicharra. Yo no mucho creo porque yo he visto olugas desde sí y hay grandes olugonas así. Tal vez no es toda la oluga. No, no es toda. La chicharra, la chicharra se entierra, ella cuando muda se entierra. Cuando muda, vuela, va. Vuela. Bueno, pues ahí es esta historia. ¿Algún tipo de chicharra? En el verano es que sale, va. En el invierno es que entierra ella, en la tierra. Y sale en el verano. Salen en el verano, sí. Pero, otra pregunta que yo quiero hacer a ustedes, no sé si ustedes saben, bueno, pues ustedes saben más que yo, si es que entre las avispas existe una avispa que reina. Ah, sí, en todo panal. Usted mismo lo está diciendo, don Ronald, que hay una avispa que es reina. Ella es reina porque es la que manda a las demás avispas. En todo panal, como es panal de estos, es la colmena extranjera, porque existe la colmena extranjera, va. La avispa negrita, en el panal de negrito, el habanero, el habanero, las cajuelitas ya. Ya están solo las cajuelitas. Y la avispa, la reina, ¿está en el panal? Tiene que estar en el panal. Si podemos observarla, hay. Tiene que ver, pero no sé si ahí se ve. Y esto, ¿y es igual o diferente? No, es más grande. Tiene que ser un poquito más grande. Es un poquito más grande. Sí, un poquito, no es mucha la diferencia de ella. En la colmena, sí va. Pero para estarla buscando, tú lo pones. En la extranjera. Sí, es más larga. En la extranjera, sí, es más larga. No, don Alejandro, para que usted vea bien eso, tome el panal y busque de una vez, una por una. Ah, pues Garrita, la broma. ¿Cuál es la más grande, pues? Que le ponga el dedo a ver. Así no va a distinguir usted, que todos se ven del mismo tamaño. Es que, mira, la reina supuestamente está en medio de todas. Ah. Ajá. Vaya, eso era lo que yo no entendía. Si la reina es que estaba en el panal o no estaba. No, es que siempre tiene. Ella está en medio de todo el enjambre y de todas ellas. La reina, por lo menos, es cuidada por todas ellas. Es como la colmena extranjera. Si ellas se levantan, se levantan todas. Hacer casa a otro lado. Ajá. Sí. Ah, pues sí, ahora ya entendí bien las cosas ya. Entonces, yo digo que si serían tan amables, ¿por qué nos podemos seguir siempre para el lado de la laguna? Bueno. El cacerío. El cacerío de los panales. De los panales. Pero este es otro tipo de panal, acercarse. Este se llama el panal de negrito, de abeja negra. Pica también. Ah, pica, pica rico. Pero lo único que está, no da calentura. Al menos que te piquen todas, tal vez sí. Como podemos ver, aquí tenemos otro, miren, ve. Aquí tenemos otro panalito, de los mismos panal negritos. Aquí hay varios panales en este palo, pero lo que no podemos tomarles, este, no podemos tomarles, como se llama, toma porque están muy en medio de los árboles. Vamos a ver, tal vez agarro una vispita yo. Vamos a ver, ¿cómo agarra las vispas? Ah, ya vamos a pulsear, tal vez puedo, no estoy seguro. Yo no te creo que vas a agarrar las vispas, vas a agarrar el panal. No estoy seguro, pero tal vez. Miren, ve, si son manquitas, ve. Ve. Acercarse. No hacen nada las animalitas. Pero si uno las molesta, ahí sí, ve, porque ahí están saliendo, ve. Ve. Hey, ¿qué pasó ahí? Bueno, pero que decíamos que las avispas no son enojadas, pero sí son enojadas. Es que el viento, el viento, el viento las está... El viento las está alborotón. Como puedes ver, viene un buen, que empieza de agua, mira, viene una tormenta, entonces la brisa la movió, la de arriba, entonces cuando sentí, me vinieron unas encima y me picó una. Pero se siente rico, llore. No, tampoco. Ahí dijo que las estaba jugando al panal, me picaron. ¿Y qué pasó? Ah, que las picaron, se vinieron todos, pues. No, y no ibas a cortar, pues, el panal. No, no se hurgaron las... No, no se puede cortar el panal. Ah, bueno. Entonces, vamos a seguir, mire, ve. Mira, Marito, ¿dónde estás? No hacen nada las avispitas. No, no, no lo pican. Pero ese sí produce miel, va. Este sí produce miel, va. Sí, produce miel, pero sí. Pero ella no produce miel para... Como alimenticio humano, no que solo para los hijos de ella. Ajá, como ya la va hinchando. Ya le va hinchando el labio ya. esta es la laguna la laguna del basurero la laguna del basurero como pueden ver yo como más grande aquí venía a visitar seguido este basurero pues ahí en la laguna había unos como sus tiraderos que habían puesto es que esta no es una laguna que existía más grande esto es una quebrada entonces aquí con las máquinas taparon gallinetas si pesan que no se abunden taparon con las máquinas y dejaron solo así de salidita y entonces allá han dejado unos como que no sea respiradero así unos tubos metidos y ahí se esconden los cocodrilos porque ahí hay cocodrilos muy abonitos y ahí hay un pozo si, o sea que es como un pozo o sea que que hay donde podemos ver todo ahí andan los lagartos por abajo al medio no, allá está no, ahí no hay pozo ya hay trabajadores bien hasta un pozo bien hasta un pozo como se siente la picada bonita, yo creo que ya me estoy hinchando ya mejor que hay un poco de contraluno o sea donde está como que no va a salir muy bien el pidebo estoy buscando el helado ahí está ahí se le veía bien hinchado huela le fue mal nada no estoy tan duro mira aquella si me lo estuviera subando de chiquisate todavía estuviera subando le pide se me hinchan un poquito a uno también a mí se me hincha como soy alérgico se me ponen grandes chibolas donde hoy yo y y vermin no podemos comer la red ni don Francisco creo no, yo no puedo comer la red porque ahí estamos fregados nosotros con la red ah no hombre yo para mí esa es la comida más favorita la sopa de red oiga los pichiches allá anda ahí viene mi rave que es eso es un aislador de corriente siempre de lo mismo de la basura ya ah pues sí vamos a ir a dar una vuelta para que tomen la vamos a ir a no pues queridos amigos suscriptores aquí vamos a hacer una captura las mejores de la laguna vamos a captar bien todas esas acá está ahí para arriba pero es laguna toda esa zacatera es laguna o sea andan los hijitos andan los hijos de los pajaritos bien ahí andan los pichichitos mira la que me gusta es que paran como si pesen una segunda ahí te puedes parar vos lexando ahí viene una ahí va la garza hay garza hay garza negra garza negra hay blanca y hay negra bien bonita mira la laguna llena de ninfos no se ve agua no se ve y abajo de abajo de ahí donde andan los lagartos y abajo de ahí lagartos pescados y de todo culebras culebras todo ahí evitan bastantes animalitos no pues ahí podemos ver la laguna queridos amigos suscriptores la laguna del basurero le diseñó el basurón el basurero me está en alexander dígalos cómo está de hondo son bromas son bromas don alexander siempre invitándole a los señores suscriptores que se suscriban al canal porque bueno nosotros necesitamos de ellos así es necesitamos de su apoyo que se suscriban que dejen ese hermoso like comentario los que solo miran nuestros videos bueno es de gratis ahí donde dice suscríbete le aprietas activa la campanita para que te caigan las notificaciones de cada video que nosotros vamos a estar trepando y bueno pues así a diario puede estar viendo nuestros videos que nosotros vamos a estar trepando pues no les dejo el horario a qué hora estoy trepando videos pero si estoy trepando videos dos al día dos al día a veces trepo uno pero por motivos que a veces se viene agua en estos días que ahorita está lloviendo mucho y pues yo creo que con este video los vamos a ir despidiendo y los veremos hasta la próxima saluditos y bendiciones a la próxima Gracias.